Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Amigos, comenzamos un nuevo bloque acá en el programa para comentar respecto a un inconveniente desarrollar y reiterar las oportunidades en Millún y Vilma Lanó, que es representante del Consejo Municipal, presenta en la cumbre, hablaremos enseguida de este tema, pero entiendo que en el alto uno de los temas que está preocupando es esta invasión, no sé cómo podría llamarlo, una ojuría de perros salvajes que ataca ganado, bovinos, llamas, en fin, a quien se cruce en este sector. ¿Qué va a ser el Consejo? ¿Qué información se tiene oficialmente? Mira, ya prácticamente lo que se sabe es que ya hubo un cuarto ataque. Nosotros nos hemos anoticiado esto desde el primer ataque que sufrieron los camélidos en este sector y el problema se ha presentado. No atendieron los del Ejecutivo, no atendieron en la Presidencia del Consejo. ¿Por qué? Hay tres notas que han enviado desde esta comunidad para pedir una audiencia pública ante la Presidencia. La Presidencia, en primera instancia, no nos ha hecho conocer ante el Pleno del Consejo Municipal. En segunda instancia, han derivado las notas a diferentes comisiones sin ningún sentido. Nosotros la hemos recibido. ¿Cuál es nuestra facultad? Canalizar la respuesta del Ejecutivo. He enviado el pasado 21 de septiembre dos notas, exigiéndole al municipio no solamente información, sino también que puedan actuar vía ZONOSIS y vía la Secretaría de Desarrollo Económico para analizar la pertinencia de un resarcimiento que estaban pidiendo, pero no, no han respondido. La gente que fue a tirar las llamas muertas ante el Ejecutivo ha recibido un compromiso que iban a intervenir mediante ZONOSIS. Hubo anuncios del gobierno municipal en la medida que iban a hacer un repoblamiento y que iba a haber una ley que iban a enviar al Consejo Municipal. Por eso este escenario que ayer vimos en puertas del Consejo nuevamente se llenó de las llamitas muertas. Han declarado huelga de hambre a partir de anoche, han pernoctado los comunarios de Alto Milluni en las puertas del Consejo Municipal y están en lo justo, no se los puede dejar sin respuesta. Nosotros hemos hecho el conducto regular, mandar notas sin respuesta alguna. ¿Quién tiene que resolverlo, Roger? El Ejecutivo. ¿Tiene el presupuesto? ¿Tiene el análisis legal del alcance? ¿Cómo se puede hacer un resarcimiento en especie o si hay la posibilidad económica? Pero eso lo define el Ejecutivo Municipal. La recomendación que nosotros hemos hecho es que corresponde, porque se trata de un distrito del municipio. Este no es un problema de ahora, es un problema recurrente año tras año. Vienen atacando esta jauría de perros salvajes. A ver, sin embargo, dos temas para considerar. Por un lado, zoonosis, ¿qué conocen del funcionamiento de esta repartición? Y dos, ¿qué pasa con los animalistas que por ahí han aparecido defendiendo también, inclusive a estos que terminan atacando y matando a otros animales, animales que matan animales? Definitivamente es un tema muy sensible, pero se supone que zoonosis trabaja, debería trabajar gente especializada, debería tener todo un equipo técnico. Se sabe si trabajan o no trabajan, si hay una entidad que sea responsable del tema, ¿no? Ahora, la intervención que han hecho los dirigentes y afectados ha sido directa. ¿Cuál es la información que tenemos? Que hay dos personas que trabajan en zoonosis. Eso es zoonosis. Eso es el departamento de zoonosis, dos. Y seguramente no conocen cómo se intervienen en este tipo de emergencias cuando la gente te está diciendo que es un peligro para la comunidad, es un peligro para todos tus ganados. Y no intervenir es un incumplimiento de deberes. Ahora, si hay intervención, nos enfrentamos con los animalistas, que es el segundo punto que le consultamos. Ahora bien, eso también se puede conversar. No está disla, hay una normativa que evidentemente protege a los seres vivos, en este caso a los canes. Pero hasta eso se puede canalizar. ¿Por qué? Si el de zoonosis sabe muy bien su labor, no le están pidiendo que vaya y elimine, ¿no es cierto? Él verá el camino que tome, por ejemplo, no sé, el adormecimiento de ellos para que se pueda recoger y después ver cómo se va a hacer el tratamiento en el tema animal cuando se recoja a los perros. Pero la idea es cómo se los retira y que ellos no respondan y que simplemente se hagan de oídos sordos no va a resolver nada. Hay una ley de emergencias que vence este próximo 27 de octubre. Y si eso vence, habrá un incumplimiento de deberes de parte del Ejecutivo por no haber actuado a tiempo. Cada día son más los afectados y los damnificados. Y si ahora el municipio dice, no se puede cancelar o no se puede hacer ningún resarcimiento, bueno, pues la deuda se está acrecentando debidamente debido a que no están atendiendo, ¿no? Bueno, un tema complicado. Complicado. ¿No? Porque, a ver, vayan, mátanlos, duérmanlos, no sé. Y más por el riesgo que representa también para la gente que vive allí. Alguien puede terminar, comenzar atacando animales y terminar atacando a seres humanos. Ha pasado. Ha pasado. Ayer ya tenemos un herido que porque ya se siente importante y porque dijo, no pueden seguir atacando a mis animales. Él quiso ponerse en defensa de sus animales para ahuyentar a los perros salvajes y terminó siendo atacado y por tratar de resguardar su interés. En la provincia de Roma se encuentra el municipio de Calamarca. Específicamente se encuentra en la carretera entre La Paz y Oruro. A continuación, escuchemos cuáles son las expectativas que tiene este municipio en este Congreso. Alcalde de Calamarca, Marcelo Flores, cuéntenos un poquito en relación a la comisión en la cual usted estaba encargado. Muchas gracias a la prensa, a Viayala, un saludo cordial. En especial la GAM de Paz ha organizado este evento de la cumbre que nos va a fortalecer de gran manera a los municipios y el desarrollo de nuestro Departamento de La Paz. Evidentemente yo estaba en la comisión, infraestructura, vivienda, caminos. En lo que se ha tocado ayer, hoy, estamos ya tratando varios puntos en los que ya vamos a culminar seguramente esta tarde. Perfecto. Con relación a su municipio, que es Calamarca, ¿cuáles son las necesidades en relación a lo que es la infraestructura, el camino y todos estos procesos? Es evidente, ¿no? Los municipios tenemos diferentes necesidades con respecto, por decir, a las viviendas. Todo aquello se ha tocado en estos puntos, pero ahora sí que hay que tocar a los puntos realmente pensando en el Departamento de La Paz, no simplemente pensando en el municipio de Calamarca. Pero las necesidades deben ser lo mismo en otros municipios con respecto a las viviendas. Más que todo yo veo las familias muy necesitadas, huérfanos que no tienen ni casa ni hogar. Entonces, estamos nosotros tratando esos puntos y viendo las situaciones de los requisitos que sean mínimos para acceder en especial para las familias más pobres y empobrecidas. El tema económico es algo que en todas las mesas ha sido un problema por el tema que han dejado, digamos, las anteriores gestiones. ¿Cómo están afrontando? ¿Cuál va a ser la propuesta en relación a ese tema? Es evidente, ¿no? El tema económico es lo fundamental. Yo creo que en todos los grupos de trabajo han debido tocarse y es lo fundamental debido a que no se ha podido, digamos, sobresalir de este tema tan fundamental que ahorita estamos ya activando la economía. Entonces, para ello necesitamos primeramente tener estrategias de cómo podemos encaminar, tratar temas, proyectos sustentables, que sean autosostenibles y esos proyectos lo que nosotros tenemos que priorizar primero los municipios en el Departamento de la Paz, por decir, por ejemplo, los riegos, ¿no? Que quienes nos pueden dar alivio a la economía. Tiene que haber productividad, tiene que haber mano de obra también dentro de los municipios, porque nuestros hermanos por falta de trabajo se están yendo al exterior, ¿no? Esas son las causas fundamentales en eso estamos trabajando. Estas conclusiones ustedes las van a hacer conocer en el próximo evento a nivel nacional, en una cumbre nacional donde darán a conocer las necesidades del departamento. Es evidente, está fijado para el 18 de este mes, entonces eso lo vamos a hacer conocer al gobierno. Nosotros hoy seguramente vamos a exponer a través de nuestro directorio, ellos lo van a exponer. Tenemos un directorio que es el relator, seguramente lo hará conocer y lo vamos a probar en detalle y en grande. Bueno, esas son algunas de las preocupaciones que tienen los diferentes alcaldes de los municipios que están presentes en esta cumbre, que va a ser presentada en la cumbre nacional el próximo 18 de este mes. Con esto retornamos a estudios centrales. Mientras en otros países la población está prácticamente vacunada, en nuestro país, pues muchos de ellos, muchas personas están en contra de las vacunas. Es el caso de AUR, que es una organización autodenominada AUR, que está precisamente en contra de la vacuna del COVID-19. Sí, porque para ellos es negocio. Los médicos, por la verdad que conforman más de 10.000 médicos, han pedido debate científico a la OMS y ellos se han negado rotundamente. Acá en Bolivia, los militantes de AUR, que también hay médicos en AUR, igual han pedido debate científico a las autoridades médicas de nuestro departamento del país, también se han negado. Entonces, no están dando cabida a la verdad. Y muy importante la pregunta que usted hacía, de por qué está muriendo la gente. La gente está muriendo, uno, está muriendo de miedo. Esta pandemia, la real pandemia, es la pandemia del miedo. Porque los medios de comunicación están bombardeando con información falsa, que ni siquiera ellos han comprobado. Como les repito, no están haciendo autopsias. Y si no están haciendo autopsias, ¿cómo dicen que está muriendo la gente de eso? Pero sin embargo, están diciendo que la gente está muriendo por COVID-19. ¿Cómo sacan ellos esas estadísticas? Por la PCR. Su creador, Karimubis, todo el mundo lo puede investigar. Karimubis, premio Nobel, el que creó la PCR, él mismo dijo, textualmente, mi invento no sirve para detectar cargas virales, no sirve para detectar virus. Y sin embargo, están usando esto. Y ahora, ¿por qué también está muriendo la gente? La gente está muriendo también por eso, por el uso de los barbijos. Los barbijos, como ustedes han podido ver, todas estas bacterias hongos se meten al organismo y los médicos mismos han dicho que el uso excesivo de 8 horas todos los días, obviamente la gente se va a enfermar. Y les pedimos a la gente, a las personas humildes de campo que hablen entre ustedes, a las personas de ciudades que hablen. Hemos hablado con personas de campo donde nos comentan que en su pueblito no usan barbijo y nadie se ha enfermado. Nadie puede atentar contra la salud. Y me sorprende que las autoridades en salud, las mismas autoridades de la justicia ordinaria, no reaccionen para simplemente impedir este tipo de manifestaciones que atentan contra la salud. El derecho de cada quien, por supuesto, a vacunarse o no vacunarse, pero el ser activistas para exhortar a que no lo hagan, en pocas palabras, para que se maten y para que mueran, nos parece absolutamente desproporcionado. Estás viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas.